que onda papus como están recordándoles que el regional de victory road es este 18 de diciembre papus tres días después del estreno de spiderman y recuerden que todas las semanas previas a este evento van a tener torneos que son totalmente gratuitos y ya pagaron ustedes su inscripción para el regional se están dando muy buenos premios se están dando playmats se están dando mi causa se están dando hasta sobre eso te se van a entonces estén ahí pendientes participen inscríbanse ya registrense y sirve que practican la neta es que hay muchísimo nivel y si ustedes tienen rato sin jugar y es su regreso aquí van a poder agarrar nivel estoy segurísimo hay jugadores de muy muy buen calibre y pues si ustedes no saben muchas cosas en el sentido de algo competitivo de igual manera la tienda los puede orientar hay extraordinarios jueces y todas las dudas que ustedes puedan tener se las pueden despejar no estamos hablando de rulings o dudas en productos el link está en la parte de la descripción del vídeo papus para que participen y bueno cracks seguramente ustedes se han dado cuenta que el vídeo lo estoy subiendo súper tarde y es que pues fue la preventa y creo que me desvelé como muchos de ustedes entonces estos vídeos se hacen el mero lunes en la mañanita para tener un cierre del mercado correcto no bueno papus aquí tenemos el chalice una carta que tenemos ya con frecuencia en varios de los decks competitivos es una carta que interrumpe juegos siempre este tipo de cartas que son de juego rápido y que tienden a negar algún efecto de algún monstruo son aquellas que destacan para interrumpir no son cartas sumamente económica es una carta perdón sumamente económica afortunadamente la tenemos en muchísimas rarezas y gran cantidad de reimpresiones otra cosa papus no me encuentro en mi casa ando de viaje entonces por ende pues también no les voy a poner la expansión del lado izquierdo pero les puedo confirmar la rareza y la última expansión o el producto del que salió no por ejemplo aquí tenemos ya la impermanence que es una carta que la última vez que la vi en mínimo estaba en 150 y que tiene la tendencia a la carta ya estar en 250 en programas anteriores hicimos dinámica para ver en cuánto se vendía en su ciudad en su estado en su tienda favorita papus y esta carta ya tenía la tendencia a la alza todavía no cierra el mercado en 250 si hay tiendas que ya la tienen en ese precio estamos hablando de su reimpresión más reciente de el structure deck y si es una carta sumamente necesaria ahorita se están jugando tres copias de esta carta y es muy raro pero si he llegado a ver decks que llevan por ejemplo el 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 challenge del del forbidden no del de la cross out prácticamente lo que buscan hacer es llevan una carta de cada una lo cual no lo veo tan funcional pero si lo he visto se llevan un impermanence un gamma llevan un este una ash nada más entonces llevan una de cada una para que no les interrumpan el juego hay personas que aseguran que si funciona hay otras que pues no tanto no cada quien tiene su estrategia y su forma de jugar pero esto es algo que he visto con con el challenge este de tratar de buscar prohibir cartas no que interrumpan el juego entonces prácticamente pues está el combo con la cross out y llevan una de cada una otra de las cartas que ha sido bastante buscada es la teleport por el hecho de que se están jugando muchos los phantom night ya habíamos dicho en vídeos anteriores que este era un deck sumamente económico y competitivo y que iba a estar en la alza en algún momento ahorita lo está tiene mucho dominio del campo es una es un deck que hace demasiado spam y que bueno desde que el burning abyss existe ahora que ya está el phantom night no pero desde que salió el burning abyss es un deck astrosísimo que duelos que duraban años porque recicla demasiado la baraja y ahorita no es la excepción están jugando combos con psíquicos para poder acelerar un más los psíquicos de nivel 3 entonces si se tienen bastantes combos y por ende la teleport se estuvo buscando esta semanita vuelve a ser buscada dar ruler no more es una carta que se está jugando ahorita en el en el main deck ya tenía rato que no la veíamos la veíamos normalmente en el side deck pero pues como lo estábamos mencionando está el phantom night están de hecho la mayoría de las barajas están buscando dejar un campo impasable no entonces el no dejar jugar al oponente es algo ya clásico castrante desde hace dos años que tenemos de pandemia el juego no tiene un cambio totalmente significativo así se está circulando el metagame ya hay nuevos decks y se ve el amplio dominio de los nuevos la situación aquí es que se sigue jugando a no dejar jugar al oponente lo cual es una mamada pero esta es una carta que te pues rompe eso por completo no dicen que es secreta pero la realeza correcta es prismática recuerden que esta lata venía en lata y está sumamente económica creo yo que si sigue el juego así y si llega a escasear la evening match que ahorita vamos a hablar de ella esta carta va a tener que subir o va a terminar bueno no va a terminar subiendo 250 de 180 la vamos a ver en 200 y de 150 la vamos a ver en 180 o sea el cambio no va a ser tan significativo pero pinta que sí raza ahorita no vamos a ver un movimiento tan grande pero en las próximas semanas si se va a notar la diferencia de el precio de la misma ojalá que no suba de verdad ojalá que no suba y si no llega a subir la no more la que va a subir es la evening match de la que les estaba platicando una carta que rompe campos por completo a diferencia de la no more pues bueno la no more te deja ahí los monitos esta carta lo que busca hacer es eliminarlos la desventaja aquí es que pues si puedes limpiar todo el campo de tu oponente aunque solamente lo vas a dejar con una carta la situación aquí es que esta si te la pueden negar y saben jugar pues si te la pueden negar es una carta que te hace perder tu fase de batalla es es o sea es muy buena carta pero es complicada de jugar siento que tienes que ser muchísimo más asertivo con la evening match que con la no more entonces de acuerdo a tu estrategia de acuerdo a que estés jugando debes de analizar realmente qué carta es la que te conviene más para romper el campo del oponente si la no more la que lo va a salvar en sus puntos de vida o una evening match que te va a terminar costando la battle face y aparte lo vas a dejar con una carta en el campo no entonces si tienes que analizar bastante bien creo que los precios no están tan volados lo máximo que he visto la evening match estamos hablando de su reimpresión la más reciente fue en ghost from the past me parece es que les digo perdón ando de viaje y no pude ponerles el producto pero sí estoy segurísimo que es ghost from the past la última vez que la vimos hay más versiones de la ultra o sea se ha reimpreso ya varias veces la evening match pero el precio sigue así o sea cuando una carta es buscada no importa en cuál fue el último producto lo que importa es la rareza y si destaca o no y bueno papus casualmente ya todo el mundo está jugando al entaconado ya están jugando otra vez al golden al golden boy y esta es una de las cartas que se juega bastante en la baraja la llevan a jugar a tres y todo lo demás son magias y trampas si se dieron cuenta papus este programa como tal de lo más buscado fue más de magias y de trampas y esto se debe a que todos están tratando de jugar staples para romper campos en el caso del inspector en la baraja del entaconado es una carta preventiva y que no permite jugar al oponente o sea caso contra las anteriores son interrumpir jugadas y este es prevenirlas en este caso el inspector lo tenemos sumamente económico porque estoy hablando de su rareza de edu el devastador que pues es un gran producto siempre le hemos echado flores y creo que la carta va a terminar a la alza esto porque pues muchos están tan se están dando cuenta apenas que el deck del entaconado está siendo muy barato para la para lo competitivo no y bueno tenemos poca producción así que la carta más buscada pues no el diseño de este fondo pues no está tan chido pero seamos honestos papus lo más buscado realmente son los boletos para ir a ver spiderman no way home no pude ignorar hablar de esto porque sería mentirles se hace una investigación de mercado pero pues estoy seguro que el 70% de los que siguen el canal van a ir a ver spiderman no way home tenemos confirmadísimos ya los otros spiderman entonces quien no quiere revivir su infancia quien no quiere ver estos viejos recuerdos y ver a sus héroes en pantalla no la expectativa está sumamente alta tenemos a los villanos de las otras películas de spiderman así que puede estar 100% confirmado que vamos a ver a nuestro toby y a nuestro andrio entonces se viene bueno esto se viene bueno esto y pues lo más buscado son los boletos raza colapsaron las páginas de internet y no alcanzó boleto la mayoría del público que quería ver la película así que la alternativa fue como se cayeron las páginas ir a los cines a conseguir los boletos espero de verdad que los hayan conseguido papus porque si no no sé qué van a hacer como diría el capitán américa bueno cracks ahora sí después del mame la carta más buscada de la semana es small world esta carta me llama bastante la atención cómo es que en toda la república tiene un precio bastante diferente son pocos los decks que yo he visto con esta carta aprovechando su potencial que vendría siendo el ignister y el dinosaurio en el caso del dinosaurio solamente se lleva una vez un evento y desde entonces no lo hemos visto abusar de la carta es small world ahora con el ignister si lo hemos visto llevándose eventos competitivos la situación aquí es que la carta tiene muchísimos precios diferentes le he visto desde 200 pesos pero les puse con mínimo 250 porque pues es una carta que se está escaseando quién sabe por qué xddddd y en precio máximo le he visto en 500 entonces participen papus en la parte de los comentarios pónganme en su estado en cuanto anda small world que fue la carta más buscada de la semana y bueno papus hasta aquí el vídeo yo soy leo y nos vemos adiós bye